I'm gonna make a ring, voy a hacer un anillo de beads Son estas piedritas, no se puede ver muy bien por la luz Pero se mira así 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 me he puesto Esto es rosita y no raspa, está hecho con alambre Pero como tiene estas piedritas Aquí Son de color rosita Vamos a hacer este No tengo las medidas exactas Es más o menos, ya si está muy grande Nomás lo cortan Estoy usando este para cortar Las pinzas Es un kit que compré En Michaels Que viene así Vienen estas pinzas de aquí ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Se pueden ver Es uno más chico Y luego el grande Y luego el otro chico Y esto es como vamos a empezar Y luego agarramos este que es más grande Vamos aquí Y cruzamos Y cruzamos Entonces se mira así Básicamente Básicamente después de esta parte Vamos a repetir el proceso Hasta que formemos un anillo O pueden hacer también En pulsera En collar O lo que ustedes quieran Aquí es lo que voy a hacer Vamos a hacer este blanco Un lado Aquí es lo que voy a hacer Se enreda poquito con el alambre, está poquito complicado, especialmente cuando es el principio. Yo tenía tiempo que no hacía un live, entonces...